Hola gente, estoy de vuelta con una guía muy útil para todos. Esta vez les mostraré cómo obtener una ice stone gratis, solo ubíquense en si no en la ciudad de Snowpoint y síganme. Ya a un costado del árbol pueden encontrar la ice stone, pronto estaré de vuelta con más guías y algunos sorteos no olviden suscribirse, adiós.